Además de nuestra página www.pamplonarockfestival.com En el 2017 te ofrecemos la aplicación para que estés enterado de todo lo que pasa en nuestro festival A partir del 5 de julio puedes descargar la app Rock Festival Pamplona desde tu Play Store totalmente gratis Pamplona Rock Festival 2017 El rock vive Evento organizado por la Fundación Herencia y Arte Apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural ¡Morris!